Mire, déjeme contarle un poquito del corredor interoceánico. Es una idea que viene desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerda usted de los famosos tratados McLean-Ocampo, en los cuales finalmente el gobierno de Benito Juárez cedía esa parte, el ismo de Tehuantepec, el gobierno norteamericano? Para eso, precisamente, lo que fue el canal de Panamá se tenía pensado hacerlo en México, porque es una zona, además, primero, más cercana a los Estados Unidos, incluso un poco más delgada, y que iba a permitir ese tipo de cosas. El pasar mercancías de un océano al otro. Esa es más o menos la idea principal. Por supuesto que es una muy buena idea, porque además se evitan muchas cosas. Hoy en día el canal de Panamá está muy saturado. Es carísimo cruzar. Hay que pagar en efectivo, por supuesto. Es un asunto bastante importante. Ahora, ¿cómo se piensa unir el Golfo de México con el Pacífico? A través de un puente ferroviario de 324 kilómetros entre Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz. Es uno de los proyectos más relevantes de la actual administración para el paso de mercancías, y además de todo, para que haya clústeres económicos en donde se construyen, por supuesto, mercancías, o incluso se terminen. Quizá viene una mercancía, por ejemplo, de China, por un lado, y ahí hay una fábrica en donde se le dé un tratamiento terminado y se va al Golfo de México y se va, por ejemplo, a otras zonas del mundo, quizá a Europa, para comerciar. Es una idea de verdad que nos puede dejar muchísimo dinero. Uno de los proyectos más relevantes de la actual administración contempla mejorar y acelerar el paso de mercancías de todo tipo entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, una aspiración del gobierno mexicano desde hace siglos. Se trata del Corredor Interoceánico, proyecto impulsado por el gobierno federal y que se plantea modernizar los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz. Hay una distancia de 324 kilómetros de puerto a puerto y actualmente se requiere cerca de seis horas para ir de uno a otro. El gobierno de México, a través del proyecto del Corredor Interoceánico, que está en manos de la Marina Armada de México, se plantea prácticamente reconstruir la infraestructura que interconecta ambos puertos. La autopista, entre ellos, se construye actualmente y está sobre el trazo de la carretera, que ha comunicado desde hace varias décadas ambos puertos. Sin embargo, se trata de una nueva cinta asfáltica con mejores prestaciones para el tránsito de camiones pesados del transporte de carga. Además, se está reconstruyendo la vía del ferrocarril que une ambos puertos y que será fundamental para el traslado de mercancías de todo tipo entre Coatzacoalcos y Salina Cruz a un menor costo que a través de los camiones. La vía del tren será fundamental porque permitirá conectar, a su vez, el Corredor Interoceánico con el Tren Maya, con una derivación de Coatzacoalcos a Palenque. Además, se espera que el tren tenga una derivación hacia la frontera con Guatemala, yendo desde Salina Cruz a lo largo de la costa hasta Tapachula. El proyecto contempla la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, así como nuevas escolleras. Para sostener este proyecto y al Tren Maya se construirán dos centrales eléctricas y se adquirieron parques eólicos a la empresa española Iberdrola. Desde la colonia se pensó en un corredor para ir del Pacífico al Golfo. El Istmo fue objeto del deseo del gobierno de los Estados Unidos para crear un paso rápido entre ambos puertos, pero su atención terminó por concentrarse en el Canal de Panamá. Ahora, el presidente López Obrador insiste en que el corredor interoceánico será una alternativa al sobrepoblado canal. Para Imagen, Arturo Páramo.